El carabinero que sale con un año de formación de la escuela de formación policial hoy día, de acá, de la que tú quieras, con tremendo esfuerzo de carabinero, sale con un corazón y una vocación, el cabro no está preparado para enfrentar el mano a mano a un delincuente. Las policías de los países desarrollados entrenan algún arte marcial específico, como Jiu-Jitsu, Judo, Aikido, el que tú quieras, Taekwondo, la Fuerza Armada sobre todo, pero se concentran en eso y los cabros salen con un nivel adecuado y después se reentrenan permanentemente. Entonces, si tú le vas a tirar un golpe a un policía en Bruselas, ese policía lo va a desviar y te va a empujar. No necesitas sacar una cuestión eléctrica ni una pistola. Tienes que mejorar las condiciones.